Me gusta tus ojos Me gustan tus gestos Me gusta tu boca Me encantan tus besos Ay, ay Cómo te amo, mujer Cómo te quiero Cómo te amo, mujer Eres pa' mí lo primero Cómo te amo, mujer Cómo te quiero Cómo te amo, mujer Eres pa' mí lo primero Música Sé por qué te quiero Eres mi guitarra Mi amor verdadero Ay, ay Cómo te amo, mujer Cómo te quiero Cómo te amo, mujer Eres pa' mí lo primero Cómo te amo, mujer Cómo te quiero Cómo te amo, mujer Cómo te amo, mujer Cómo te amo, mujer Eres pa' mí lo primero Cómo te amo, mujer Cómo te quiero Cómo te amo mujer, eres pa' mí lo primero Cómo te amo mujer, cómo te quiero Cómo te amo mujer, eres pa' mí lo primero Cómo te amo mujer